¡Woo! Vamos al dance, a pachanquear Voy con los patos de mi glantón Encontrar a mi querer A tiro a chanfa, qué sabrosón Qué suave está esta canción Esta rola del corazón Porque al bailar soy muy feliz Ay, chiquitita, tú es la razón Qué bonita suena Esta cumbia, cumbia Los patos le gustan Baila chucco cumbia Qué bonita suena Esta cumbia, cumbia Los patos le gustan Baila chucco cumbia Vamos al club, a pachanquear Voy con los patos de mi glantón Voy a encontrar a mi querer A tiro a chanfa, qué sabrosón No le gustan Baila chucco cumbia Baila chucco cumbia A tiro a chanfa, qué sabrosón Que sabrosón A tiro a chanfa, qué sabrosón Y a chanfa, qué sabrosón Que bonita suena esta cumbia, cumbia Dos bajos de cruza, baila chucos cumbia Que bonita suena esta cumbia, cumbia Dos bajos de cruza, baila chucos cumbia Que bonita suena esta cumbia Que bonita suena esta cumbia, cumbia